¿Qué onda frikilauchas? ¡Frikkinadas! ¿Qué onda? Acá estamos con otro arrofwar Guerra de flechas ¡Papi! Vamos a reclamar El botín del día El botín diario Así que Uy, acá hay algo No, no hay nada No hay nada ¿Qué es esto? No, no quiero ninguna A vos sí te quiero Bueno, entonces vamos a mejorar Tenemos para mejorar el laboratorio A ver, martilleo Saludo de la pared del castillo Vamos a subirla, obviamente ¿Cómo no? Acolchonamiento Armadura de la pared del castille Ya está subida bastante Entrenamiento del héroe Entrenamiento extra Vamos a subir a nivel 3 A lo que vendría a ser El pijuichi de la noche Pasada Que tiene su Arma tundera Y bueno, ahora Vamos a potenciar La instalación de barricadas Bien, 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 bien ¡Apa! Barricada inicial 1000 Casco reforzado 300 Vamos a darle mecha Vamos a darle caña Madera dura Y esto de torre nivel 1 Ah, desbloquear Tac, 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 tac Y bueno, listo Por ahora estamos bien hasta ahí Uy, mirá, mirá el herrero Mirá el herrero PIC PIC Es el herrero Bueno, nos vamos a... Habíamos quedado en la hora 8 Así que vamos a arrancar Y vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Uy, mirá las barricadas que se vienen ahí Papu Uy, otra vez las dientes con hacha Pa' pedirme No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Mirá las dientes con hacha No te vienen las dientes con hacha Dale, puto No corren esto, no corren No corren, no corren Son más lentos que los ponen Matalo, 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 matalo Mirá las barricadas, mirá, mirá Son una mierda las barricadas Estamos mil pesos en eso, loco Puta que me rejario Dale Uy, se viene uno Dale Oiga ¿A dónde vas? Picha, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, amigo? Va Dale Fácil, fácil Está muy fácil esto, hijo Demasiado fácil Pensé que iba a ser más difícil Pero bueno Vamos con la leva número 9 Mirá el gordo vigilante Con el escu... La escopeta de recortar Hijo de rey Putas Upa, ¿qué pasó? Tirale Tirale Masijalo 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 flechazo Uy, 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 uy Seguen unos hijos de puta Bien, bien, bien Así te quiero Así los quiero Vamos, vamos, sigan así Otra vez por aquí vienen Toda la horda de gilipollas Acá Adentro, puto Adentro, manga de vigilante No me van a perder el mundo Pero ahora tengo garricadas Mirá lo que son mis garricadas Terrible la garricada que tengo Imparable Imparable, cabrón Esa se va muerto Ponga, delicadísima La chikungunya La chikungunya Chikungunya cooperation Entrecimiento del héroe Entrecimiento del héroe Bla, bla, bla Casco reforzado şey Madera dura casco reforzado casco reforzado casco reforzado casco reforzado casco reforzado casco reforzado Eh coming dusty como que no me dejas Bueno vamos a darle un entrenamiento Extra entonces A nuestro jefe Al novato No, avoco se va caer el 2021 ¡Vamos! 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 ¡Papi! ¿Qué onda? Siempre son lo mismo, loco. Ya los tengo de hijo a todos ustedes, hijos de puta. Siendo que ya los tengo re... Recontra de hijo, de enanos de mierda. Mirá este, ¿qué se piensa? ¿Que van a agarrar con el caballo ese peorro? Dientes de leche, mal frustriados. ¡Ven! 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 ¡En la barcada! ¡Polla! ¡Dates, hijo! ¡Hijo, hijo, hijo, hijo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Noooo! Ahora le digan a la puta puta, que nos están sacando toda la vida. ¿Qué es eso? Un jefe, ni en este jefe, vi una boladores. Nos están los boladores, que tiran unas cosas a la puta que da unas cosas. No! Me hago el idiota. ¡El thunder! ¡El thunder! ¡Tenemos con un buen inaugurador! ¡Dale, piju! ¡Tirad, tirad, tirad! ¡Eeeeh! ¡Está te toque! ¡Está un poco mosca! ¡Noooo! ¡Tirad el vuelo de nuevo! ¡Ay, mi puta! ¡Se va! ¡Estoy sacando toda la idea! ¡Pensé que iba a ser más fácil! ¡Que la puta que me pagué! Bueno, vamos con la unidad número 2. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, loco? ¡Pero qué me tildada la pantalla! ¡La re concha de tu hermana! ¡Ese es un tacho de basura! ¡Mirá cualquiera! ¡Ahora vienen y nos atacan los tachos de basura! ¡Nos atacan los tachos de basura! ¡Se vino un jefe y no me ganaba nada más! ¡La puta que me reparió! ¡El tacho de basura este! ¡Noooo! ¡Por qué no! ¡La puta que me parió! ¡El tacho de basura lo tiene con propeles de flecha! ¡La puta que lo pagó! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡No atacan los tachos de basura! ¡No! ¡Están reputados los tachos de basura, loco! ¡Dale con el tacho de basura! ¡Dale! 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 ¡La puta que llevas tus vacas, hijo de puta! ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡Acerquense a mi! ¡Pobre hijos de re mi puta! ¡Aquete a cada distancia! ¡Aquete! ¡Dale! ¡La puta de la puta! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Basta! ¡Dale! no podrían darme los dos y luego se recontra pica a ver que se hace le blanca, a ustedes 2, a ustedes 3, vengan, vengan, vengan vengan planeros de 4ta vengan hijos de puta, que lo quiere el hijo de puta tachos de basura de ambulantes, vivientes, adimensionales de otro espacio, de espacio interno uy mirá estos hijos de puta, tienen, esto no es ¡Uy! ¡No! ¡Tiene la lanza llama! ¡No! 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 ¡Viene con la lanza llama! ¡D ¡Viene con la lanza llama, hijo de puta! ¡Viene con la lanza llama! ¡No! ¡Mirá, hijo de puta! ¡Tiene el, ¡tiene el, ¡tiene el...! ¡Mataaaal! ¡Mataaaal! ¡Mataaaaloo! ¡Está replicado! ¡Esto da pudo! Mira como te tira hijo de puta Matalo hijo de puta ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Pijuiti? Boleada número 13 Vamos a mejorar el laboratorio Ya estoy cansado Esta última fecha Ahí está 9.50 Martilleo Vamos a darle martilleo solo de la pared del castillo Y que no maten a nuestro personaje de tirafleta Nuestro indio de mierda No puedo cambiar de... Esto lanzó llama loco tan roto ¡Me toque! ¡Me toque! ¡Me toque! ¡Me toque la concha de tu mano! Ese conmigo ¡Come mierda, tacho de basura, hijo de puta! ¡Coma mierda, hijo de puta! No, no, mira que es eso Hijo de mi puta, brugo No, mira que... No, mira que es amigo de la puc... Si es de madre, que es un aficionista, ¿verdad? ¿Por qué? No puedo meter infobia acá adentro, no puedo cuidar a Akleto, la puta que me reparó, brugo Venga el tacho de basura haciendo de la fecha, hijo de puta Bueno, vamos a arrancar con otra partida Bueno, a ver, 9-14 Boleada 14, hijo de puta Que se explique ¿Qué onda? ¿Quién se planta, hijo de puta? ¿Quién se planta? ¡Dale! Venga, vos bolichos, bolados No llegate ni a la esquina Los tachos de basura se van todos al basurero, hijo de puta Todo vaciado Venga una concha de su hermana Vengan todos los que quieran, hijo de puta Claro, para si no nada, ya Vengan, una patrimoncia, un asco Para tu casa, diante, volador Hijo de puta, mirá, mirá Mirá cómo están rellenos, contra Ahí lo tenés Tacho de basura, de mierda Mirá esto, boludo Tapa, recontra Paqueado, cabrón Hacé los mierda, hacé los mierda, pijos Vamos, pijos Pijos uno y pijos dos Dando pizazos para todos lados La recontra de su hermana Quédate la puta que los rellenparió Bien, ahí, ahí te viene Si me gusta Haciendo mierda toda la vagancia Boleda, número 15, vamos A ver Acercate nomás, esto de puta Acercense nomás A uno a uno lo voy bajando Con mi faca espora Y con mi faca tumbera de cocina A ver, pero si te vas a decir lo que es Más, que me chica donde vas Uy, es una cosa Concha de su hermana ¡Eli! Lo que te desea me quema, ahí ya Lo que te quema, no No, no, wow, wow, wow Una faca, pica, temada Saca, pica, temada No, no te puedo creer No te están previo en los fuegos Ahí los queman los acorran Tengo un gran momento Y se podió al rani Ya, mía, 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 pica Mía, 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 pica, mía, mía Dale la puta que te recontra Re parido, que se lo vienen Todos los planeros de la verdad Acercando todo el... El lote... Mita Y todos los... Todos los que tengo trabajado Para jugar acá En la media de las caros De la mierda la puta que me repario, boludo Dale la reconcha de tu mano Mira, mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Me queda poco y desbloqueo el nivel 1 de la torre, el nivel 1, jajajaja, ando a saber que puedo hacer, jajajaja, esto lo levanto, vamos a darle masa, dale masa papi, dale masa, dale masa, para que me quede el martilleo, listo, listaaaaa, lea el nombre 16, la concha de su hermana, a ver si se pone algo picante, la puta que lo parió, uy mira lo que es, un gordo con una, es el gordo, ese sabe quien es, es el gordo mortero, mira lo que es el gordo mortero, uy la puta madre, se vio el mordo mortero, está ganando mierda hijo de puta, el gordo mortero, la concha de tu hermana, no, 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 no ¡Y un libro de escritura para matandooo! ¿Se vendrá más gordo mortero, loco? Uy, estos enanos de mierda, voladores, boludo. Enanos de mierda, voladores, mirá. Sigue viniendo, hijo de puta. Y los calcinadores, mirá. Los cortinadores con los granza-llamas, los putos madres que nos pagamos. Otro gordo mortero, cuidado con el gordo mortero. Mirá como se da cortadísimo el gordo mortero. ¡Hacelo mierda el gordo mortero! ¡Noooo! ¡No di un balazo el gordo mortero! ¡La puta que nos reparío! ¡Está lleno de gordo mortero y me dejó de despedir! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nooo! ¡Nos va a bombargar el gordo mortero! Ahí está, papu. ¡Hacelo pita el gordo mortero! Abajo también en la concha de esta hermana. Vamos, verga, verga, verga. ¡Vergatazo para todos lados, por la puta! Vamos que no nos tunda. Nos tuman en el mudo, nos tuman en el mudo el gordo mortero y los venanos del fuego de la puta madre. ¡Noooo! 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 ¡Se están cagando bombazos los gordo mortero! ¡Noooo! 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 ¡Mata a los gordo mortero que nos tuman la pared! ¡Noooo! 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 Vuelan ahora, como que no sé, o tuvieron maquinaria a quien sabe dónde. Debe ser algún partido por ahí. A ver, 25, 9, 50, 4000, bam, 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 bam! Armadura, no! La armadura no me sirvió de una mierda al final. Pura barricada. Son barricadas microscópicas. La puta madre que los reparió. Esto, al colchón a mí, la armadura del castillo. A ver, ahorita, hay que juntar mucha plata. Acabamos mejorándose con la vida, entonces. La puta madre que los parió. Volviendo de especial. Mmm. Avance rápido. Corte de flechas. Todo el año del arquero. Pared de arcano, mirá. Tasa de anulación del 0%. Y este monstruo, mirá. Uy, lo quiero a este monstruo. Invoca monstruo de puño de la condición de la pared. En la condición... Oh, en la condición de la pared, boludo. Por debajo del... Ah, claro. Por debajo del 50% aparece un enfermo mental. Arriba de un monstruo. Que es más enfermo mental del enfermo mental que está hasta arriba. Necesitamos 125 más. Tenemos 125 más. Necesitamos... Necesitamos tener 500. La concha de la vaca puta, boludo. Números y números. Los zumbitos tienen una probabilidad de doble de... ¿Eh? De sobe. ¿Cómo? En algún momento van a salir súbditos entonces. Uy, hay de todo, mirá. Propaganda. El daño de caída de mi amigo. Uy, loco. Bueno, vamos a arrancar con la última partida y cortamos por acá porque se me ha olvidado la mierda. La concha de su hermano. Tiene 3 horas para la seguridad del cultivo. La puta madre que lo parió contra el gordo mortero y los mierda esto, boludo. Que se mueven lento. No voy a remecer contra el gordo mortero, que son los más cachigas. Qué gordo mortero. Los gordo morteros son todos planeros. Ahora te tiran con papelito, hijo de puta. Mira, arrancan los papelos en la carpeta que no vienen. No se para estudiar. A puta madre que me parió. Vienen gordo mortero y... Raúcido de mierda, boludo. ¡Dare pisuti! ¡Gastare un piso! ¡Vandalo! ¡Dare la concha de tu hermano! ¡Alguna montero! ¡Toma de apagazo para todo! ¡Cuidado, mi hermano montero! ¡La puta que me perdió! ¡No! ¡Una y nada, hijo de puta cortadora de carne! ¡La concha de este nudo! ¡Viva! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y esto? ¿Qué es eso? No entiendo qué es eso Bueno, no sé qué mierda era eso No sé qué poronga era eso, pero bueno Hay un tipo encerrado en un frasco, ¿a qué es esto? No, pero no, pero no, pero no, yo pensé que podíamos hacer mutante a alguien El laboratorio... Mercado... ¿Y la piedra que me mostraron recién qué onda, boludo? ¿Qué onda con la piedra esa, chabón? Arsenal... ¿Qué es esto? Nada, 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 nada ¡No hay nada, boludo! ¡No hay nada! El almacén... Abierto, gana 25 de energía Abierto ¡Upa! 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 ¡Upa la la! Otro cofrecito, a ver Uy, mirá ese... Uy, epa, ¿qué es eso? Tractor Poco común Comer carne ¿Qué carajo? Es como una especie de bicho raro Comedor de carne volador No sé qué onda, daño 165 ¡Uepa! Volumen de fuego 110 Volpe crítico 1% Espacio 1 Mmm... Esto... Vamos a ver para qué sirve para el próximo videíto Mirá La cantidad de guita que tenemos ¡Hasta la pija, baby!